El Carnaval en Galicia, España, el Entroido Gallego. El Carnaval en Galicia, conocido como Entroido, he también llamado Entroido o Introido, entre otras denominaciones, es la fiesta más subversiva del año, donde se invierten roles y se relajan costumbres para reírse de todo. Esta celebración de tradición popular se mantiene viva en varios pueblos gallegos, conservando rituales antiguos y recuperando otros. A pesar de prohibiciones pasadas, durante la dictadura franquista, Galicia siguió celebrando con orgullo el Entroido, siendo 11 de sus carnavales reconocidos oficialmente como fiestas de interés turístico. Más de 175 municipios gallegos celebran estos días festivos, invitando a todos a unirse a la celebración. Es esencial participar disfrazado para disfrutar plenamente del carnaval, evitando así tradicionales bromas como golpes de fusta o invitaciones a vino. El Entroido también se caracteriza por sus banquetes gastronómicos, destacando platos como el tradicional cocido gallego a base de cerdo, patatas, grelos y garbanzos, seguido de dulces tradicionales como filloas, oureles, pica y, de remate, un buen licor café. Galicia presume de 11 carnavales de interés turístico. Uno es fiesta de interés turístico internacional, el Entroido de Sinzo de Límia y otro es fiesta de interés turístico nacional, el Entroido de Berín. Nueve de ellas tienen el reconocimiento de fiestas de Galicia de interés turístico, el Carnaval de Cobres, el Entroido de Laza, el Entroido de Liana do Bolo, el folión tradicional do Entroido de Manzaneda, los Senera Isdouya y el Entroido de Maceda, el Entroido de Vilariño de Conso, o Entroido de Foz y el Enterro da Sardiña en Marín. Además de las anteriores, se puede disfrutar del entierro del loro rabachol en Pontevedra y en el pueblo de Salcedo, en la provincia de Lugo, el oso de Salcedo, un personaje ataviado con pieles de cordero, campanas y máscara de oso, ayudado por sus criados, persigue a la gente, inmovilizando a los más rezagados y embadornándolos con ceniza. Estas fiestas destacan por sus únicos personajes como las pantallas, cigarróns, damas y galán, peliqueros, boteiros, senerais, fellows, máscaras, cada uno con un significado especial. El Entroido gallego ofrece una experiencia inolvidable llena de color, sabor y tradición, invitando a todos a ser parte de su rica cultura.